Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monal. Excelente. No me queda más que felicitarlos por el gran esfuerzo que pusieron, por el apoyo y el respaldo que le dieron todos los entrenadores para que pudieran salir adelante. Nunca nos ha gustado pronosticar medallas, pero afortunadamente desde el 2010 a la fecha no ha dejado la delegación de tenis de sumar medallas al medallero del estado y eso es muy importante. Realmente nuevamente en esta ocasión le corresponde a Ana Paula Naranjo y a Julia García volver a repetir medallas. Ellas en una ocasión ya lo hicieron en Veracruz y a este año vuelven a repetir, pero esta vez con medalla de plata. De verdad que quiero felicitar a la delegación y en particular a ellas porque vuelven a alcanzar el objetivo que se habían trazado, que era alcanzar una medalla. Desafortunadamente no se pudo, no nos pudimos caer con la medalla de oro, pero creo que estamos en los primeros niveles para poderle pelear a cualquier estado en cuanto al nivel de tenis que tiene el estado. Totalmente, creo que se cumple el hecho de poder aportar al medallero, es cumplir con la meta porque nos encontramos que hay delegaciones que se les aportó mucho y no cumplieron las expectativas, entonces el tenis sigue sumando, se cumplen los objetivos, pero no nos quedamos ahí, tenemos que seguir trabajando en busca de nuevos logros. ¿Cómo dan continuidad a estos mercados? Bueno, la continuidad es permanente, ellos están participando durante todo el año en el campeonato de México. Este campeonato está representado por 10 nacionales G1 que se juegan en diferentes partes del país donde están catalogados 10 torneos. Prueba de ello es que la próxima semana algunos de ellos siguen en el proceso y van al campeonato nacional G1 al Estado de México, posteriormente seguirán con Querétaro, Jalisco, así sucesivamente hasta completar los 10 y algunos de ellos que no alcanzan a entrar directamente a los G1 estarán participando también a lo largo y ancho del país en los nacionales G2 y G3, entonces la actividad es permanente para estos jugadores. Creo que se tiene que buscar muchas veces el nivel de competencia, a veces se tiene que ir en busca de los puntos y es así como ellos están buscando con sus papás los mejores torneos donde les permita alcanzar una puntuación adecuada y estar posicionados en el ranking para que el día de mañana puedan entrar de manera directa a estos nacionales G1 que son los más importantes a nivel nacional. ¿Qué opinas del Futurama? Creo que es un club bastante interesante porque puedo decir con mucha satisfacción que la delegación que integró este equipo, la mitad pertenece al club Futurama, creo que el club está trabajando bien, está generando una buena plantilla, una plantilla interesante de instructores que se preocupan por el desarrollo de los niños y de los jóvenes, hoy en día puedo ver que son niñas pequeñas y están en un proceso evolutivo muy interesante, pero eso no sería posible si el club no tuviera un enfoque interesante en el sentido de buscar el apoyo y la continuidad para que los niños practiquen alguna actividad deportiva, no precisamente que sea el tenis, yo creo que el hecho de que volteen y que les den esa apertura para que puedan tener actividades muy interesantes, entonces me queda más que felicitar al club Futurama, a su plantilla de instructores, porque la base de la selección estuvo conformada por cuatro jugadores aquí del club Futurama. Sobre la cancha, te presentó en forma exclusiva su sección Monarca.